Hola a todos y bienvenidos a este canal, hoy vamos a continuar el juego de Total War XM2 le hemos continuado donde hemos dejado la partida anterior aquí, que estaríamos este... nos quedaría este pedacito de aquí para poder conquistar, estamos teniendo la forma como teníamos, bueno, que tenían los humanos en ese entonces, que sería autoritario, que estamos conquistando toda la parte de aquí de la botita, que sería la Manta Grecia si no me estoy equivocando, y bueno aquí sería todo esto, toda la Liga Etrusca que tiene todo esto de aquí con Centonia, Centonia, sería todo lo que sería de los humanos que tenía, y en ese momento quien estaba en guerra era con la Liga Etrusca, así que acá tenemos a la Liga Etrusca y tenemos una alianza con los Sidakusas también, acá tenemos a los ejércitos que este sería más pocho, este sería un ejército veterano con un general veterano, y para acá viene un general veterano con hombres tochos, o sea, tienen experiencia y son de la unidad más tochos que se podía tener, o desbloquear los humanos. Y no sé por qué en la gran campaña han desactivado, o han eliminado, y para poder desgrutar a los nativos de este territorio, pero deberían estar ahí. Como una tercera opción de desgruta, o sea que no sean mejores que tampoco porque la granidad de la fracción que tienes, sino que lo tengas ahí, no me voy a venir con ellos, y bueno, después de ver, una batalla con ellos, por todas las que me piden, pero bueno, debería haber esa opción. Asistir, obviamente. Y estoy más cerca por aquí, pero no vamos a venir por aquí, porque dudo que este ejército pueda vencer a otro ejército. Y no sé por qué mis heridas tienen ejércitos tan pochos, así que, pero no sé si está para defender, pero bueno. Y ningún, y ningún asentamiento está bajo libertad, así que con mis ejércitos. Todos están que sufren. Ya tengo caballería aquí, vamos a andar por acá, pero ya sé que no vaya a poder. Vamos a andar por acá. Vamos a andar por acá, esto es un viaje. Vamos a andar por acá, esto es un viaje. Voy a esperar a que este granرجito venga. y después tenemos la centeneta principal. Quiero reunir a los tres ejércitos lo más cuanto antes para poder terminar ya esta batalla. Y después ir allá al otro lado donde llega Getrusca y hacer una masacre. Ahí están que pierden 60.000 y están que lo recuperan nuevamente. Pecios. Sí, no sé qué están haciendo estos, pero bueno. Vamos a apuntar el ejército más aquí, para que éste pueda tener esta opción. Y para que tenga su primera victoria. Bueno, primera y no, sería la segunda victoria de este ejército. Antes de agregar datos estos. Porque si no, vamos a estar de ahí degradándome batalla. Pero bueno, quitamos esto, quitamos esto, ponemos esto, ponemos, ponemos aquí, va a estar bien. Y bueno, hasta aquí no más puedo mover esto. Aquí no voy a poner. Y aquí a mis, a los veteranos. Vamos a poner todo lo que haga, todas las tradiciones. Y por aquí está que se vuelve tocho esto. A ver, espérate. Me faltaría un agente. ¿Dónde está? Aquí, tú, vente. Con los tres agentes vamos a intoxiciar, se puede decir, a estos agentes. Pero por ahora no. Vamos a pasar turno, y es lo que queda de pedacito, para poder conquistar. Me dice unirse contra Cartago, no lo voy a hacer, obviamente. Soliendo esto. Entonces, lo voy a ir en el fondo. Vamos a ver aquí. Dissolvido de inner. Vale. Y aquí. Souten ejército. Souten presentamiento. No sé si lo hizo. Conseguido. Seguido. Y si puedo. Sí. Bien. Nos expulsamos de aquí. Y este sí tiene bastante variedad. Vamos a poner estos acá nada más. Por temas de que. Vamos a poner comida también por ahí. Haber. Enemigo. Acá tengo otro enemigo. Acá tengo otro enemigo. Acá tengo otro enemigo. No. 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 Vamos a hacer un detorno. A ver qué pasa por aquí. me enfrentaré con alguien retruzó aquí escapan los pobrecitos bueno, parece que me intento saquear no sé por qué, si le he podido que podía agarrarme pero bueno aunque yo estoy todavía en vivo por aquí, hacerle por aquí piratas, no sé qué y los airs que están acá, no sé qué es el instante un cartago, ya tengo una mala adaptación el cartagón se cruza y todo como aquí todo ya está controlado no sé si mover mi ejército por el lado de la cartagón, la cartagón me envió claro, pero no quiero usar completamente todo por favor, ok este es un miniatur esto puede tener una agresión este es un miniatur vale yo no voy a poder darme ya no me dieron una vuelta completa voy a poder subir aquí una ligatura por acá aquí te enviaré a subir de vuelta ¿qué es un miniatur? capua 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 mini y me diité a ver si le digo que aquí está en batalla bueno lígate el juego por no sé quién ahí ya no soy vencido bien así tengo comercio con ellos que normal para mí y también que una gente venga a las 10 de cartago y los otros dos serían por acá vamos a verlo por aquí también lo mismo gente por aquí y el retroceso todavía lo voy a dejar allá minas obviamente va a tener inédito mmm 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 asistir obviamente ok Bueno, yo no se si lo podria, si no, quiero que venga por todo ese lado. Y bueno, tenemos ejércitos enemigos por aquí, pero bueno, nada de que preocuparse. Estos son todos mis agentes que se van a estar moviendo. Les podria despedir y despedir y contratar, me da pereza. Este es el barriquito como ping, 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 ping. Bueno, este es mi ejército mas débil, se podia decir. A ver, lo que queda del ejército enemigo, estan dando, quieren dar batalla menos. Vale, lo que pasa. Bueno, yo pienso. No, no pienso. Dice que me llamo con ellos, no lo voy a hacer. Vale. ¿Los ejércitos están moviendo? Vete. ¿Los ejércitos están? Ah, creo que le di la última. Ven a subir. Y vas a tener que venirte hasta la otra punta. Para que lo tenga más fácil llegar por acá. Vamos a pasar el siguiente turno. Los agentes, los ejércitos. Mira, lo va a quedar todo. Pinguin, pinguin. Jaja. No, no, no. No, no. El peroy acciones, ¿No? Haco los ejércitos del mismo partido. Abasen. Gracias. Eh, por favor. Bueno, ellos chiquitan peli. Incluso ellos perdieron un segundo, Se fueron en segundos, no me equivoco es su asentamiento. Pero igual siguen ahí. Pregunta que los demás ya cayeron ya sus... las fotofracciones. Bien, esto tiene una forma igual que Cartago. Obviamente que es diferente, pero tiene esa forma. Obviamente que me voy a unir, espérate, aliado, espérate. Ya falta poco ya, falta... no, falta bastante. Aquí, bueno, estamos bien en sus mínimos. Vamos a eliminar a ciertas familias porque... Mientras más grande la familia, más se van a poner este... como enemigos. Y este es lo que ya queda. La que suben creo que ya... aquí está ya en la mitad, más o menos. Aquí estamos por... casi por Capua. No sé qué hacer desde el medio, pero bueno. Tiene de los ejércitos, así que me tiene que estar consumiendo o robándome bastante. No quiero batallar todavía contigo, así que pide por el lado, ¿sí? Tiene de los ejércitos, así que pide por el lado, ¿sí? Investigar. Ahora sí, 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 sí. Y, a ver... Qué le toco la mitad. Pero. Quiero que se muevan estos. Creo que son los que están impidiéndome que este avance más completo. Vale. No lo paso siempre, perdón, ya. Vale. 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 Vale, vale. Vale. Vale, vale. Vale. yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí y el puente paso el puente el enemigo con dos aliados o bueno llegó un aliado y dos ejércitos pero igual sigue ahí es lo que quedaba el ejército no sé si les ha atrapado o simplemente ya dejó de querer pelear y solamente se fue a la lucha ocultar a los responsables porque estamos lleno contra cartagos así que este ya recuperan todo A ver Puede que sea esto Y ya bueno ya faltan casi dos turnos Este más o menos tres turnos Uno, dos, tres, cuatro más o menos Que pueden llegar Tiempo Y aquí ya Más o menos Falta poquito Si Pompí loco y otros los campos la versión aunque se llaman sus confederaciones y esas alianzas tochas de porque la liga de truzcan o no tienen otro nombre ellos y los impuestos y aquí bueno pero que ha compartido hombre o no después por acá vas a probar y tú ya llegaste y lo sé ya No quiero que haya discusiones, nada de aquello, pero ya llevo ya, ya llevo a los ejércitos Y en sí por una, llegó más o menos ellos, en la gente de aquí, en mi pie A ver si hay un gallo A ver si hay un gallo Ahora aquí hay un ejército cartaginés Y se queda un poco de allá Vamos por acá abajo Estos los, me olvidé de ellos, se quedan por ahí nomás También lo mismo, tienes que ir por allá Estos por aquí En sí acá pueden estar mejorando estos, esos soldados Porque tiene que ir para juegos de variedad que, me fastidia llevar también La Liga Etrusca La Liga Etrusca está por todos lados del meterito ahí O es por los aliados que se han escapado por ahí Y el insulto En sí acá llegó casi igual O sea, salga como, bueno, es de dos turnos Es de uno Vamos a cambiar, vamos a buscar los humanos Aquí voy a cambiar a estos cuatro A dos funderos, se ven Porque tengo demasiado Dos caballerías Y... 75 Y aquí tengo 90 O sea, estos son mejores estudios Son siguiente turno Tengo miedo de entrar en un pasaje con la Liga Etrusca Y ellos me ataquen por el lado donde no tengo ejército Así que... Ese va a ser un problema Voy a tener que decretar soldados para ese lado Pero con pequeñas condiciones Para que puedan descender algo Una muerte noble De ahí No, 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 no No, no, no No, no Y aquí Atención Y aquí Vamos a ver Hijo de asociación Hijo de asociación se murió este esta gente aquí este se quedo con no creo que ahora si se quedo ahora son 4 Gen Claudio si no se que vale y quien se quiere develar el azul y la este va a ser un problema si son estos si son estos de aquí pues no creo que no empezamos y no se porque se ha bajado bastante el dinuito por las tropas de élite que hemos secretado son los aliados bueno ahí tiene salidos pinitos no se que hacen estos por aquí pero bueno unirse con los o estos de aquí vale mi uno y ya comienzo la batalla alta porque le hayan conflicto entre la zona ahí se que va a haber vida civil que bueno sumaremos esto al puerto de acá los sentidos bien bueno pues si se han hecho estos ahí van a ver vamos a ir para abajo y tú estás acá bueno tienes una más tienes otro de 14 se puede hacer un problema Y no se porque se esta bajando todo mi presupuesto, pero bueno, ya, eh, tengo suficiente dinero por poder calmar, si, también en los ojos, voy a buscar el trago, uy, que le fanté, bien, bien, 500, no importa, y claro, si se me declara, si hay una gana civil, pues yo fui ya, doy el dinero para abajo, pero bueno, veamos como se, propaga todo esto, empiece la guerra civil, no puede ser, los jóvenes relevan a los viejos, así son las cosas, nunca he visto esta parte, ¿Dientes, espadas o mentiras? Estas son las armas de la rebelión. Cantera Civil, no me digas que es la parte más baja porque no voy a poder llegar. No, no ha sido la parte más baja Sí, ha sido la parte más baja O sea Por todos lados son enemigos A ver Mi ejército Bien Es una vergüenza que no eres tan sensitivo a los homens como yo Si no podrías no haber gastado tiempo conmigo Estoy muy contento Mi ejército fue bastante inventivo con dolce como tú Vale Voy a tomar toda esta parte de aquí Y no puede ser Estos han formado otro nuevo Si no son unos son otros La otra familia Vale A ti Seis tú He creado otro ejército Justo aquí Y aquí necesito este ejército Bueno, no importa Aquí Esto Por ejemplo En este momento ¿En qué he salido? Me ha ido conmigo Que sí De un ejército Hoy día De quienes son humanos Vamos a dejarlo por ahí, y por aquí también tendría que sacar otro ejército, actualmente no hay candidato disponible, no candidatos, no tengo candidatos, al menos de que ya se hacen, marco Florian Floor, el ejército, cosas de caballería, pero no, aquí viene narrativos, tiene que pasar una duda, vale, y no estoy, y no estoy, 2 Puedes que le das a ellos a mi Puedes que no hay nada de ellos Tartal Puedes que le das a ellos Quienes son? Cuantos son? 5, 6 20 plato Puedes que le das a ellos Puedes que le das a ellos Tu Puedes que le das 2 Tartal Asesinato Asesinato De caso Tartal Oto no puede ser Eso es un Etapa cambiar A lo general es etapa cambiar Bueno no puede ser He venido a mis aliados, así que, todo ha sido un caos, 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 caos. Los de la parte baja tienen esa oportunidad de poder, este... ... ... ... ... ... ... ... Justo caer. A ver, es pocho su ejercito operado. Pero bueno, bien. Eliminé una de vuelta. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo quedamos ahí acá? ¿Qué es el otro? Bien, mira. ¿Y tú? Ah, pero es otro. Esto. Bien. A la primera oportunidad no más te has ido a crear tu propia fracción. A la primera no más te has ido a crear tu propia fracción. De Seth. Y los de ustedes. No, 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 no. Y los de aquí. No, no, no. He puesto fin, vale. Ah, pero como todo es una sola presión, creo que es por eso que no han creado aislados esos ejércitos, creo, 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 eso supongo. El país está siendo consumido por sus mismas aliadas. Contraje, vale. ¿Qué odioajes? Quiero que recuperes una caballería. No sé por qué tanto te demodas, estoy bueno. No sé por qué tanto te demodas. ¿Qué odioajes? ¿Qué odioajes? Tengo 2.000 de arcs, a ver como 3 generales. ¿Qué es alguien? Ah, no. Aku. Debo suponer que ya muero loco. Ya vamos a pasar sin diurno. Ya sabía. Y hasta aquí lo vamos a dejar el capítulo de hoy. Lo vamos a guardar porque no sabemos. Y ya. Listo. Y eso sería todo por el día de hoy. Y suscríbete. Y suscríbete.